Carajo, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que nos robaron las elecciones? Y hoy está dejando al país exactamente como nos dijo que no iba a dejar. Fuera institución. ¿Tú por qué crees que los partidos políticos decidieron no participar en esta...? Por cobardes. Yo le he dicho a funcionarios de partidos políticos, si tienen las actas, ya las contaron, ¿no? Sí, se las contaron. La verdad, ¿están llegando al mismo resultado que estamos llegando nosotros? Sí. ¿Y por qué no dijeron nada? Si los traes maiceados, ahí tienes al pueblo. ¡Es el ABC del pueblo de Sao Paulo! Estás hablando ya de un México incendiado. Bueno, es que es un México incendiado. Esta sección es una catástrofe. Si en unos zapatos yo no quisiera estar en este momento, es en los de Claudio. Lo que le va a tocar es gobernar a un país con una enorme dificultad económica, política, social, que va a traer enormes consecuencias para el país.